Bien, entonces el curso es Física Biológica, trimestre 16I, Grupo BD52, nos reunimos martes de 5 a 6 y media en el C205, viernes en el mismo ahora mismo lugar y los miércoles de 3 a 6 en el área 4 de los laboratorios de la planta baja del edificio S, el edificio de Ciencias Biológicas. ¿Qué dice? Bueno, lo acotejamos al rato. Lo revisamos en el sistema. Podría haber haber un error de mi parte, no sería nada raro. Soy humano y los humanos, el raro humano es este. Aunque no parezca, soy humano. Bien, el objetivo es que reconozcan los conceptos básicos de la física que les permitan comprender el funcionamiento de los fenómenos biológicos. El curso, ahí está la clave, corresponde a una unidad de enseñanza-aprendizaje del plan de estudios del sector en biología experimental. Es una, decimos, una hueá obligatoria. O sea, no hay manera de saberse. Si se quieren titular, la tienen que usar y la tienen que hacer. Todos son biólogos experimentales. Bueno, todos están estudiando la licenciatura en biología experimental. Hay algunos vistados de sociales o de no. ¿No? Ok. Lo que pasa es que en algunas licenciaturas está la opción de tomar conductativas casi cualquier curso. No es así en algunas licenciaturas. Por ejemplo, en las experimentadas no pueden tomar casi cualquier curso. Pueden tomar una gran diversidad de conductivas como no cualquier. Ok. Entonces, este es el objetivo general. Entender o comprender el funcionamiento de los fenómenos biológicos, pero con base en la teoría física. O lo que nos dice la física, o lo que explica la física. Y que caramba así. Bueno, ya ahorita hablaremos de qué es la física. Y tenemos aquí especificados unos objetivos, como más puntualizado. Identificar e interpretar los principios fundamentales de la física. Ustedes ya antes han estado en cursos de física en el bachillerato, en la secundaria, y nada más. ¿Aquí alguien se acqueca en el preescolar? No. Quizá experimentaron con unos físicos en el preescolar, pero no los estudiaron. No los identificaron ni los interpretaron. Entonces, esto hay que retomarlo, identificar lo que ya vimos antes, para interpretar lo que nos dice la física y cómo lo podríamos usar para alcanzar los objetivos de su profesión. ¿Qué es la biología experimental? ¿Para qué sirve la biología experimental? ¿Con qué se come la biología experimental? La biología experimental, si la desglosamos simbólicamente. Estudiología experimental, guío. En el de Diego G Çünkü, los prácticos mencionaron desde la escuela, creo. En la secundaria, tal vez. No sé si antes. es vida y logía bien de los estudio o tratado entonces el tratado o el estudio de la vida no menos de lo que está vivo ahora tenemos que preguntarnos que es la vida ¿alguien sabe que es la vida? no, pero dicen que en el mar es más sabroso ya las tienen las paredes ¿y ya por fin no entendieron? entonces van por buen camino ¿y experimental? ¿por qué experimental? ¿por qué experimental? ¿en qué son diferentes ustedes al resto de los biólogos? ¿en qué es nada más observante? podríamos pensar eso a partir de los dos algunos nada más tratan o estudian la vida y nosotros pasamos la vida o estudiamos la vida y la manipulamos experimental es experimentar o sea, acercarse a a tomar contacto con tal vez incluso intervenir en manipularlo transformarlo ¿para qué? ¿quién sabe? porque eso ya sonaría si decimos para un qué para una meta final eso sería materia de la ingeniería de la ingeniería de la ingeniería biológica por ejemplo manipularla para obtener un producto eso es obtener un objeto es lo que hacen los ingenieros hacen cosas con la naturaleza manipulan y transforman la naturaleza para utilizarla es lo que hacen los ingenieros los biólogos experimentales es una buena pregunta creo o al menos es una pregunta no sé si buena o mala pero es y el segundo objetivo particular es aplicar los principios de la física ya lo no vi los principios de la física ah, me cambié al de pensamiento crítico ese no examen crítico física biológica ahí está no es que no es bueno, sí es pero no es o sea, yo me pregunto y yo me explico y yo me entiendo creo que me entiendo biología y de la astrobiología ¿dónde queda? islam física biológica bueno, creo que aquí también está el objetivo puede ser el curso del trimestre anterior del artesabrio que fue en el de invierno solo son los objetivos no cambiados aplicar los principios de la física para solucionar problemas teóricos y prácticos en invierno de hecho a lo mejor borré el archivo no sé quién sabe si no hay problema luego aparece por ahí bien y hoy es la primera sesión que no es el 10 de enero sino el 19 de enero sino el día de hoy fue por cierto allá en la clase en el quiso de la mamá fue esa clase semana 1 la primera sesión principios de mecánica observación de sistemas limitados entonces hemos mencionado la física y de alguna manera tenemos que usarla para ir allá a la biografía experimental ¿bien? y nos dicen que la física comienza con la mecánica ¿qué es la física? la física lo que hace es tratar de decir decir cómo funciona la actualeza cómo entonces se plantea la pregunta de cómo cómo funciona la actualeza y cuando la contestamos fundamos o entramos al campo de la mecánica entonces la mecánica es dentro de la física sería el estudio de los cambios en la naturaleza por ejemplo ¿qué tipo de cambios? 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 ¿Qué tipo de cambios pueden ser? ¿Qué tipo de cambios pueden ser? Ahí está, es una imagen de algo. ¿Eh? No muerde. Siempre me preguntan, ¿muerde? Supongo que sí, si no, ¿cómo va a comer? A la gente no, nada más la babea. ¿Otra imagen? ¿O es la misma? ¿Cómo sabemos si es la misma o es otra imagen? ¿Cómo sabemos que es otra? ¿Es el mismo perro? ¡Ajá! ¡Se ve diferente! ¿Se ve diferente? Vamos a ver. Aquí están los ojos. Vamos a usar la nariz. ¿Está la boca? ¿Está bien? Esa es una caricatura luna Si ponemos otra imagen ¿Qué pasó? La nariz ahora está acá Los ojos están acá A lo mejor se puede mover la cámara La lengua, la boca ¿Parecerían dos perros, no? ¿Tú creen que son perros? ¿Son perros? ¿Son rayas? ¿Tú creen que son perros? ¿Son perros? ¿Son rayas? Una cara y otra cara Están viendo hacia diferentes O están en diferentes posiciones Viendo hacia diferentes lugares ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿La estás viendo? ¿Seguro? ¿La estás viendo? ¿Seguro? Sí Algunas pocas imágenes que son perros ¿Qué es eso? Son cinco imágenes ¿Y qué representan? Aquí abajo parece algo que ya he visto en muchos lugares, en los lugares de la primaria un mapa de la Tierra de los continentes de la Tierra alguien llegue y me muestre estos mapas o en esas simulas y me dice son mapas de la Tierra ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sabes que eso es cierto? Un libro hay un libro muy antiguo escrito por los griegos que se llama La Odisea Hay uno relacionado con este que lo escribió un señor que se llamaba Homero que escribió una guerra entre su su nación cuando no eran naciones eran varias naciones eran ciudades de hecho no eran naciones eran ciudades eran ciudades-estado los países antiguamente eran ciudades nada más no eran varias ciudades asociadas en una sola organización pero cada ciudad tenía su propio gobierno no dependía del gobierno de otras ciudades esas eran las ciudades-estado y así estaba organizada Grecia hace 2500 años más o menos ¿cómo sabemos que eso es cierto? pues ¿por qué alguien lo escribió? bueno y si lo que escribió fue ¿por qué alguien lo escribió? ¿realmente es cierto por qué alguien lo escribió? vamos a ver acabo de abrir mi bibliotecanas que esta iPad viene aquí un poco antiguo entonces medio lento pero tengamos un poco de paciencia ahí está voy a cambiar de los libros o no sí me voy a un libro que tengo aquí que conseguí en internet este ese que está allá este está lo pueden conseguir en internet en pdf por cierto me salió gratis búsquenlo con ese nombre Archimedes Sand Reconer ahí está aquí está aquí a ver Archimedes de Sand Reconer en buen inglés se lea Archimedes o en español algunos le llaman el arenero por Archimedes o algunos le dicen el contador de arena ¿saben quién era Archimedes? alguien dice agosto 21 de 2002 un paio por aquí ¿dónde lo puedo saludar? ¿dónde lo puedo decir? no es una edición de un libro muy antiguo escrito por Archimedes que fue alguien que vivió hace los 500 años aproximadamente por supuesto ya creo que se murió este y en este libro lo que describe es el tamaño del universo y las semillas de una mano órdenes y periodos de números óctalas aplicación del número de la arena él lo que hizo fue medir la cantidad de materia en uno o en varios granos de arena y con referencia o tomando información de otros griegos que habían medido el tamaño de la tierra él estimó la masa de la tierra hizo un cálculo para tratar de saber tratar de conocer cuánto mide la masa de la tierra en el equivalente a granos de arena y eso lo hizo hace 200 años y no tenía calculadoras ni computadoras ni iPhone ni nada por el estilo lo que hizo fue incluso información de otros griegos aquí dice es una obra de Arquímedes griego ahí está la referencia y el libro empieza aquí y va describiendo cómo le va a hacer o cómo le hizo para poder estimar el tamaño de la tierra toma datos de otros griegos además se comunica con otros amigos de otros griegos Seussitos por ejemplo y toma datos de otros que no eran amigos pero tenía los libros como por ejemplo el libro de Aristarco lo que dice aquí es que es común escuchar entre los astrónomos y él habla de el radio de la tierra que es igual a la línea recta entre el centro del sol y él habla de la línea recta y él habla de la línea recta y él habla de la línea recta dice que es lo que dicen todos los astrónomos pero Aristarco de Samos escribió un libro con alguna hipótesis una de cuyas premisas dice que el universo es mucho más grande que esto su hipótesis su hipótesis es que las estrellas de las estrellas fijas y el sol hipótesis la diferencia de stars and the sun que las estrellas fijas y el sol no se mueven y que la tierra se mueve alrededor del sol en una circunferencia de un círculo con el sol en el centro de la órbita o sea de ese círculo y que la esfera de las estrellas se sitúa en el mismo centro de esas o sea si tratamos de imaginar eso que describe ahí Arquímedes es que la tierra está en el centro no mentira el sol está en el centro el sol está en el centro luego está la tierra la ponemos así y las estrellas fijas vamos a ponerlas con puntitos están todo esto está alrededor del sol con el sol en el centro y ese ya es un diverso según Arquímedes ah pues que padre que hay de nuevo en eso dicen que la tierra se supone que se revuelve o gira alrededor a una distancia proporcional entre las estrellas fijas y el sol y ahora podemos ahora es fácil ver que eso es imposible o sea que esto no es eso es imposible eso lo dice Arquímedes que envidió la masa de la tierra hace 2500 años ¿han oído de Arquímedes? ¿algo más que han escuchado de Arquímedes? ¿no? ¿no recuerdan? ¿eh? ¿algo así como el principio de Arquímedes? si han escuchado esa frase teoremas de Arquímedes el principio de Arquímedes ¿qué dice? ¿alguien lo recuerda? el de explica por qué algunos objetos se unen en el agua y por qué otros no y por qué unos más y otros menos ¿sí? luego les digo cómo recordarlo más fácilmente o sea era un por cierto esa explicación todavía es válida hoy en día gracias a esa explicación de Arquímedes se pueden construir barcos tan grandes como los que se hacen ahora mucho más grandes que aquel famoso Titanic inundible que se hundió ¿bien? entonces creo que Arquímedes pues ahí no se equivocó y aquí dice que esto no es cierto que esto es imposible lo que dice ahí es fácil ver que esto es imposible dado que el centro de la esfera no tiene magnitud y no podemos concebir el radio de una superficie o una superficie de esa esfera debemos tomar en cuenta de Aristarco que él concibe que la tierra si fuera este como es el centro del universo la tasa ratio que la tierra describe como el universo es la misma proporción de la esfera que contiene a todo lo que está alrededor y se le vuelve alrededor de la tierra las estrellas fijas Arquímedes lo que decía era que era el sol que se movía alrededor de la tierra y las estrellas fijas se movían alrededor de la tierra es lo que decía Arquímedes que Aristarco estaba equivocado porque dice que es imposible lo que decía Aristarco es imposible tiene de los dos unidades tiene de los dos está en lo cierto necesitamos poder de alguna manera verificarlo alguien diría que hagamos un experimento la verdad que el experimento se hizo hace apenas como 200 años para confirmar que lo que decía Aristarco si era cierto y lo que decía Arquímedes estaba equivocado quiere decir que tardaban los humanos tardaban más de dos mil años en discernir esto con base en no debe haber sido fácil si hubiera sido fácil cualquiera lo hubiera hecho y lo hubieran hecho rápido ¿no? entonces ¿por qué alguien describe algo no necesariamente por eso? eso es cierto necesitamos verificarlo ¿por qué alguien les enseña les muestra una imagen de un mapa o de varios mapas de ese así era la tierra hace muchos años aquí dicen hace 65 millones de años así estaban los continentes hace 145 hace 200 y hace 250 millones de años ¿cómo sabemos que eso es esto? afortunadamente hace aproximadamente 400 años alrededor de 1600 hubo un señor que lo que hizo fue que se puso a medir cómo cambian las cosas medir ya lo hacían los humanos hace mucho tiempo hace al menos 5 mil años ya los humanos medían quizá más quizá más hay evidencia que sugiere que los humanos ya medían las cosas de alguna manera hace 10 mil años si no alguien lo dibujó ¿cómo sabemos que eso es algo periódico algo que sí existe? porque alguien más en otro momento dado en otro lugar también lo vio se parece ¿no? el que hay un strato a este ya bueno de hecho se ve que es un dibujo es una copia de una fotografía la fotografía también es una herramienta que nos permite verificar que las cosas pueden ser quizá entonces si alguien llega y le dice eso es un perro bueno es un perro no serán dos perros pero en realidad bueno la vimos esa otra la fotografía vimos que es un perro en dos posiciones diferentes para eso tendríamos que verificar bueno aquí está en otra posición tendríamos que identificar que es el mismo perro y es algo que los biólogos tienen que hacer ¿cómo? imaginen que son biólogos de los otros no experimentados y los mandan al campo a observar a hacer un registro de los organismos que están en un lugar ¿qué es lo que tienen que hacer? pues lo mismo que hicieron los que citaron eso en una cueva en Francia llevaron un registro pero quizá más detallado que el que tenía que hizo el que hizo en Francia tendríamos que estar seguros que el animal que está moviendo es el mismo o tal vez sea otro si los van a hacer un estudio de la población de los organismos están expreses para saber si están en riesgo o no hay que saber cuántos hay hay que contarlos y debemos estar seguros que lo estamos contando al mismo varias veces no fíjate que hay muchos lobos ¿cuántos viste? 100 lobos ¿y cuántos días tuviste? 100 días y todos los días vi un lobo entonces necesitamos de alguna manera estar seguros de lo que estamos viendo y para eso para eso fue importantísimo el invento del dibujo o la pintura porque además eso el otro que lo podemos ver por acá ahí está entonces es uno de los registros más antiguos de que esos animales existían en aquella época ¿alguien los dibujó? cierto también podrían haber dibujado van a haber dibujado este algo no sé como ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? como esto hay mujeres en la luna alguien la dibujó ¿cómo podemos saber si algo es cierto? no lo es por eso es que el gran salto que hizo en 1600 en 1600 por Galileo contra quienes afirmaban esto uno de ellos era Aristóteles esta era una idea de Aristóteles decíamos de Arquímedes otro Ptolomeo más adelante que por cierto es el último que lo describe matemáticamente incluso el universo es así la tierra está en el centro y todo se mueve alrededor de la tierra todo todo gira alrededor de la tierra mientras que en esa época lo único que decía que eran las cosas sea un guate de nombre Aristóteles entonces de echar un montón somos más eres menos la realidad es esta finalmente en la próxima por ahí de 1500 llegó otro de apellido Copérnico que afirmó lo mismo que Aristóteles matemáticamente aunque no tenía evidencias de hecho nadie le pidió por eso si tenía algunas mediciones algunas mediciones ¿qué tipo de mediciones? es decir no solamente tenemos que ver y registrar para poder recordar sino que además tenemos que medir ¿medir qué? bueno están pocos la imagen voy a apagar no se duerme más de lo que ya está ¿y qué es eso? ¿eh? es una fotografía de estrellas ¿qué es? es una imagen que tiene varios puntos blancos marinas amarillas y el productor ¿y cómo lo hice para tomar la fotografía de la constelación con las líneas amarillas? no yo se las conté si tomé una fotografía de la cabeza de Tauro aquí están las estrellas aquí está sal de Varane el ojo de Tauro tesoro y este es Júpiter y lo que hacían los astrónomos desde el tiempo de los asinos era medir las distancias entre estrellas trazando líneas como las medían entonces hay que observar hay que registrar y hay que medir eso es desde hace cinco mil años cinco o seis mil años en Mesopotamia ¿bien? de hecho fueron los asinos quienes dieron esto y lo interpretaron de esa manera originalmente hay un toro en el cielo si han pasado por algún lado y les ha se han estado abajo de los árboles y de repente una paloma imagínense que estuvieran todos en el cielo lo que hacían los astrónomos o las astrólogos se llamaban entonces las medidas distancias entre estrellas ¿cómo le hacían? eso también lo hacía Galileo pero él descubrió otras cosas él descubrió que había un este que había un grupo de estrellas estrellas y lo registró en un libro que se llama El mensajero sideral la luna ahí habla de Venus no entonces es para el mensajero sideral aquí está el mensajero sideral ahí está y aquí está ya me pasé me diven demasiado vio este vio por ejemplo estrellas en lo que en lo que llamaban la 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 cabeza de la constelación de Oriente o sea no era una estrella la cabeza eran varias estrellas y lo más interesante fue cuando apuntando su telescopio a San Júpiter lo que encontró fueron la primera vez que lo apuntó tres estrellas que nadie había visto antes estas tres hizo una observación durante varios días y finalmente yo que eran cuatro y lo que vio es que se encontraban en diferentes posiciones como pasaba en otras palabras se estaban moviendo estrellas que se movían alrededor de Júpiter lo que decían Ptolomeo o Arquíme y Celestor es que todo giraba alrededor de la Tierra lo que dijo Copérnico fue que solamente la luna gira alrededor de la Tierra todo lo demás junto con la Tierra gira alrededor del Sol nadie puede ver eso desde la Tierra por eso nadie le creyó ni a Aristarco ni a Copérnico hasta que Galileo usando un anteojo le llamó así está descrito en el libro un anteojo pudo ver estrellas girando alrededor de Júpiter en otras palabras no se cumplían las afirmaciones de Aristóteles y de Aristolomeo se parecía más a la observación o a la explicación no se hace una explicación o a la afirmación de Copérnico y de Estarco la luna gira alrededor de la Tierra y todo lo demás alrededor del Sol no todo gira alrededor de la Tierra no todo gira alrededor de la Tierra también hay estrellas girando alrededor de Júpiter lo que supuso fue que estas estrellas hacían alrededor de Júpiter lo mismo que la luna alrededor de la Tierra por lo tanto haciendo una inferencia supuso que Copérnico tenía razón pero no es una evidencia directa no es una prueba contundente tuvimos que esperar a otras observaciones y otros experimentos para poder confirmar que Copérnico y Aristarco estaban en lo correcto mientras que Aristoteles alquimis estaban equivocados por cierto otra cosa que decía Aristoteles es que todos los objetos caen igual no al revés los objetos pesados caen más rápido porque vienen a caer a tierra los objetos livianos caen más despacio los objetos pesados son más afines por la Tierra Galileo lo que hizo fue al mismo tiempo que así como dudó de que Aristoteles estudiaron lo correcto como es el universo Galileo también dudó de que Aristoteles estudiaron lo correcto respecto a la caída de los objetos eso lo veremos más adelante pero concluyendo esta parte nuestra discusión lo que vemos que para poder conocer necesitamos registrar fue lo que hizo Galileo registró sus observaciones con su anteojo pintó bolitas y se puso sus telitas de hecho él les pintaba esto este es un libro digital por eso está vamos a decir transformada un tanto la imagen real del libro impreso originalmente en 1610 fue cuando Galileo publicó estas observaciones en 1610 entonces él registró lo que vio es importante registrar lo que vemos cuando observamos que las cosas cuando las y eso lo hacemos cuando registramos cambian de posición podríamos suponer que están cambiando en el espacio y es por eso que Galileo es el fundador de la mercancía porque es el primero en cuantificar estos cambios de esa manera de manera sistemática cómo cambian las cosas el primero en contestar la pregunta de cómo cambian las cosas es Galileo y para eso pues tuvo que medir así como medían los astrólogos antiguos las estrellas pero los astrólogos no podían tomar no sé una vara e ir a medir las estrellas la distancia entre estrellas en el cielo ¿cómo le hacían? ¿cómo le hacían? para medir la posición de las estrellas vamos a hacer un experimento y vamos a ver cómo cambia la posición de la nariz del perro ¿cómo pueden ustedes establecer una distancia entre la nariz negra y la nariz roja? la parte central de la nariz negra ¿cómo cambia respecto a la posición de la nariz roja? desde su lugar ¿cómo lo hace? buena idea tenemos que ir abajo y además hacia la derecha pero ¿qué tanto comparada con la posición de de los ojos? están a la misma el ojo derecho de la derecha una magnitud de diferencias ¿cómo podemos entender la magnitud del cambio del lugar? ¿cómo lo estabas decirnos darnos una cantidad o un número de la estancia entre uno y otro? la mitad de la pluma la mitad de la pluma de acuerdo a donde estás tú y eso en parte es porque cuando lo estás viendo se está formando de hecho un triángulo imaginario donde este sería uno de los lados otro lado sería de aquí a tu ojo y otro de tu ojo acá tenemos un triángulo y el ángulo de este triángulo sería menor que el ángulo de este triángulo bueno los astrónomos o los astrólogos antiguos así medían la distancia de las 3 por ejemplo ¿por qué tan arriba está? se está a 90 grados arriba de mi cabeza no, está nada más a 45 grados entonces de esa manera podemos ubicar la estrella aquí en el cielo